Estamos bailando todos los ritmos, ¿eh? Sí, ¿no? Ese era como caribeño, como de la isla enamorando. Que de hecho les dije, el que baile mejor me lo llevo a la isla. Llévetelo a todos, llévetelo a todos luego. Oye, les digo ya cómo pueden aplicar para irte a la isla o más adelante. Cuando tú quieras. ¿Les digo ya? Sí. Ahí les va. Ya les había adelantado. Ocho hombres y ocho mujeres, ¿ok? Ya, ya. Para poder participar tienen que enviar un mensaje, escuchen, 786-266-9900. Perfecto. Para venir a Enamorándonos. Ya. Y aquí tendrán su pase para la isla si son considerados por la producción. Hay que ganarse el pase. ¿Y puede ser una pareja también? No, necesitamos solteros porque vamos a encontrar el amor. Yo no puedo ir con mi señora. Eh, yo te invitaría, yo los invitaría a los dos, pero como es para encontrar el amor, pues obvio. Ah, tengo otra noticia. ¿Qué? ¿Te las doy ya? No. Más adelante, más adelante, más adelante. Más adelante, más adelante, más adelante. Muy bien.